Otra referencia que tal vez conozcan, para poder pensar la distancia entre las instituciones modernas y las instituciones contemporáneas, es un contrato, un contrato que firmaban las maestras en 1923, ¿lo conocen? ¿Sí? Allá hay alguien más, ¿lo conocen? ¿Quién más? Allá hay alguien más, otro por ahí, ¿se los leo entonces para los que no lo conocen? Es un contrato que nos puede mostrar la distancia enorme que hay entre 1923 en España y la actualidad. Habría que preguntarse si hoy ustedes firmarían este contrato. Este es un contrato que fija una serie de cláusulas para ser maestro. Mejor dicho, para ser maestra, porque además estaba dirigido a las mujeres. Consejo Nacional de Educación, contrato para maestras, año 1923. Este es un acuerdo entre la señorita tal, maestra, y el Consejo de Educación y de la Escuela número tanto, por el cual la señorita acuerda impartir clases durante un periodo de 8 meses a partir del 1 de septiembre de 1923. El Consejo de Educación acuerda pagar a la señorita la cantidad de 75 pesos mensuales. Esto en eso es más o menos lo mismo. La señorita acuerda, primero, no casarse. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa. Segundo, no andan en compañía de hombres. Tercero, estar en su casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, a menos que sea para atender una función escolar. Cuarto, no pasearse por las heladerías del centro de la ciudad. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que tienen las maestras con los helados? ¿Qué les parece? ¿Por qué está prohibido que tomen el helado en el centro? ¿Por? ¿Cómo, cómo? Para que no pierda la voz. Para que no pierda la voz. Esa es una, es interesante. ¿Hay otras? Para el helado, decílo, decílo, sin vergüenza. Para el helado sexual, con vergüenza, pero lo ha dicho. ¿No? Es bueno, la lengua es un órgano complicado del cuerpo, ¿no? Y el placer de órgano, peor. Bueno, acá están al golpe ya. Efectivamente, en general, me parece que la connotación sexual de tomar helado con la lengua y el cucurucho es complicada para la educación de aquella época. Quinto, no abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin permiso del presidente del consejo de delegados. Sexto, no fumar cigarrillos. Este contrato quedará automáticamente anulado sin efecto si a la maestra se le encontrará fumando. Séptimo, no beber cerveza, vino y whisky. Este contrato quedará automáticamente anulado sin efecto si se encontrara a la maestra bebiendo cerveza, vino o whisky. No dice nada de la anís, del licor de mandarina, el licor de banana, la de menta, todo eso puede. No puede, cerveza, vino y whisky. Bebidas masculinas, claramente. Octavo, no viajar en coche o en automóvil con ningún hombre excepto su hermano o su padre. Por supuesto, a mí sí se ocurre plantear que puede ser la hermana la que maneja el auto, ¿no? Es más, las mujeres no podían manejar en esa época, ¿saben? Lo tenían prohibido, así como no podían botar, no podían manejar. Noveno, no vestir ropas de colores brillantes, con lo cual varias de las que están acá se quedan afuera. Décimo, no teñirse el pelo. Ya no nos quedan maestras. Décimo primero, usar al menos dos enaguas. Las malas lenguas dicen que en verdad esto era porque había una crisis de empleo, de desocupación, y entonces necesitaron que haya puesto el controlador de enaguas, que por supuesto lo llevaba adelante un hombre. Es decir, no puede usar menos de dos enaguas, alguien tiene que revisar. No usar vestidos que queden a más de cinco centímetros por encima de los tobillos. Décimo tercero, mantener limpia el aura. Décimo cuarto, no usar polvos faciales, no maquillarse ni pintarse los labios. Como ven, hay una distancia enorme entre ese mundo, que es el mundo casi de hoy, es el mundo de antes de ayer, y el mundo de hoy. Acá no hay una sola palabra sobre lo pedagógico. No hay ninguna cuestión referida a lo pedagógico que esté en juego a la hora de pensar en lugar de la maestra. Ahora, eso no es porque no tuvieran en cuenta lo pedagógico, es porque en verdad lo pedagógico no estaba en discusión. O sea, todo el mundo, bueno, se suponía que todos sabían cómo enseñar, qué enseñar, cuándo enseñar. No había grandes conflictos con eso. No estaba ahí, no radicaba ahí el problema. Actualmente, justamente, todo esto no nos importa. Ni se pinta, ni si no se pinta, ni si usan la collar de larga o corta. Bueno, en algunos lugares se ha ido por ahí todavía, sí, ojo, en algunos lugares se ha ido ocurriendo. Pero lo cierto es que hoy, fuertemente, lo que está en discusión, lo que ha caído, son nuestras certezas acerca de qué enseñar, cómo enseñar, cuándo enseñar. Esto que planteaban hace un ratito en el fondo, es decir, esto es lo que estamos discutiendo. ¿Y todo lo que enseñamos está mal? No, de ninguna manera. ¿Y todo lo que enseñamos hay que enseñar de otro modo? Tampoco. Ahora, hay algunas cuestiones en relación con cómo transmitir los conocimientos que sí están puestos en cuestión. Había ya, en esa época, una fuerte irrupción de corrientes de pensamiento que planteaban que esto no tenía nada que ver con el educativo, que el educativo pasaba por algún otro lado. Pero, ojo, en verdad sí tiene que ver con el educativo en un punto, en el punto de la transmisión moral. Es decir, acá lo que estaba en juego era cierto modo de transmisión moral a través de lo estético, a través del cuerpo, a través de los colores. Esto es algo que hemos perdido de vista. A medida que se racionalizó cada vez más el proceso educativo, cada vez más se envió a pensar que lo que se transmite tiene que ver con la cabeza, con el cerebro, se perdió de vista la importancia central de lo estético en la transmisión educativa. ¿Lo estético en qué sentido? No en el sentido vulgar, de la belleza o de enseñar arte, que también es importantísimo. Sino en el sentido de educar, que es una puesta en escena. El maestro, cada vez que se para frente a sus alumnos, está interpretando una obra de arte, una obra de teatro. Está desarrollando, sin que lo sepa, un montón de cuestiones que tienen que ver con lo estético y que son fuertemente importantes. Porque lo estético va desde los tonos de voz, las miradas, los gestos, las formas de caminar o de no caminar. Implica un montón de cuestiones que tenemos tan interiorizadas, que se nos vuelven invisibles, que tenemos que volver a pensar. ¿Por qué tenemos que volver a pensar? Porque justamente, y ahí nos metemos con el tema de la autoridad, que no es un tema menor. La autoridad, a lo largo de las sociedades disciplinarias, a lo largo de la modernidad, se lograba casi exclusivamente con el nombramiento. Se habían aceitado una serie de dispositivos, de mecanismos, por los cuales el hecho de ser nombrado maestro, ser nombrado director, era casi suficiente para tener autoridad, entre comillas, si quieren. Esto no fue siempre así. Es más, nunca fue así. Fue así durante unos pocos años, del siglo XIX y unos pocos años del siglo XX. Y si no, me remito, si quieren, a la película, al maestro con cariño, cuando esto ya se quiebra. ¿Recuerdan la película esa? Ahí muestra el comienzo del quiebre, este modo de instalar autoridad. Ya el nombramiento no alcanzaba para que llegara, llegó la directora, llegó el maestro. En la antigüedad, en la Edad Media también fuertemente, la producción de autoridad tenía que ver fuertemente con cuestiones estéticas. Se producía autoridad principalmente con lo estético. Lo cual no quiere decir, por supuesto, que no estuvieran en juego también variables vinculadas a la política, variables vinculadas al poder, al desarrollo de los ejércitos, las armas y demás. Pero piensen si creen en las iglesias o en los templos de cualquier religión. Los templos de cualquier religión eran un alegato estético acerca del poder y de la autoridad de esa religión. Aún hoy los miramos y nos producen un impacto importante. La estética ha sido descuidada por los racionalistas desde el punto de vista del campo de la producción de autoridad. Y hoy en día lo que ocurre es que hay, por los cambios que se vienen produciendo, un retorno a la importancia de esos aspectos, de esas variables para la producción de autoridad pedagógica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!